Piqué va a ser papá. La muchacha tiene un mes o dos de embarazo, por eso él le daba prisa. Soy padre de dos hijos. A lo mejor tengo algún hijo por ahí, ¿sabes? A los mentirosos de lejito. De pronto dejé de rodearme de mentirosos y me empiezo a rodear de gente que me dice la verdad. Después de tantos rumores y especulaciones, Gerard Piqué por fin apareció con su nueva novia, Clara Kian. La joven rubia es la prueba irrefutable de que Gerard Piqué sí se traía un as bajo la manga y que al parecer sí le estaba poniendo el cuerno a la cantante colombiana Shakira. Pero después de que surgieran estas fotografías por todo el internet, varios usuarios se empezaron a notar que Clara tiene claramente una barriguita. Y con esto muchos están confirmando que ella está esperando un bebé. Gerard Piqué siempre ha estado en el ojo del huracán y aunque en esta ocasión su nombre se ha visto más notable, durante su relación con Shakira siempre se decía que Gerard Piqué andaba de aquí por allá con distintas mujeres. Pero al parecer una de ellas logró enamorar al futbolista y ella es Clara Kian. La mujer señalada como la tercera en discordia y la principal causante de que la relación entre Shakira y Piqué se terminara es esta joven modelo quien es 12 años menor que Piqué. Ella es estudiante y además trabaja para la empresa Cosmos, empresa de Gerard Piqué. Al principio fuentes cercanas aseguraban que Gerard cuidaba mucho de que no lo vieran en público con Clara, pues quería mantener su relación en secreto. Pero ahora él ya le valió un cacahuate y no solamente se han dejado ver en una ocasión, sino en varias. Las primeras imágenes bastante claras de esta pareja surgieron en el concierto de Danny Martin. Después un amigo de Piqué los invitó a los dos a festejar su gran evento. Y fue ahí donde la revista Ola sacó su muy, muy popular portada con Gerard y Clara, muy tomaditos de la mano, súper felices. Lo cierto es que no solamente estas imágenes llamaron la atención, sino el hecho de que Clara trae como una pequeña barriguita muy notable. La noticia de este supuesto embarazo por supuesto que no está nada confirmada, pero para muchas personas resulta muy raro que en sus redes sociales, Clara se muestra con un megacuerpazo, un abdomen más que plano. Y en estas fotos se le nota esa barriguita. Y es que a ver, ok, muchos podemos decir, bueno, es que tal vez está terminando de comer, tal vez se come una enorme rebanada de pastel de la boda. Pero esas fotos precisamente son del inicio de la celebración, ellos ni siquiera habían comido o cenado. Sin embargo, esa pancita ni siquiera está en el área del estómago, sino más abajo en el vientre. Sean peras o sean manzanas con estas fotos, ya queda más que confirmado que Clara es la nueva pareja oficial de Gerard Piqué. Esto a pesar de que hace tan solo unos meses, Shakira le seguía demostrando a Piqué que estaban muy enamorados. Recordemos tan solo que el pasado 14 de febrero, Shakira aún le dedicó un bello mensaje del Día de San Valentín a su ahora expareja. Mientras que Gerard ni siquiera le contestó y ni siquiera le puso un me gusta. Clara, por supuesto, es mucho más joven que Shakira, pero los fanáticos aseguran que nada que ver, que Clara no le llega ni a los talones a Shaki. Por esta razón, muchos también han asegurado que les queda perfecto el tema de la conocida bichota, en el cual dicen que a veces no te cambian por algo mejor, ni siquiera por algo más rico. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook dando clic aquí arriba. Espero que tengas un maravilloso día, nos vemos muy pronto. Bye. Chau. Chau.